Hola, muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Simone Caretdu del Festival de la Diplomacia y este es el Corner Expert Opinion. Estamos hoy con el profesor Rafa Martínez, que es catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Barcelona. Es director del GRAPA e investigador asociado del CIDOB. Es autor de muchos artículos y libros y su enfoque especial es en políticas de seguridad y defensa, fuerzas armadas y relaciones civiles-militares. El título de este encuentro es La Unión Europea está construyendo un ejército común. Por ello, muy buenos días, profesor Rafa Martínez. Mucho gusto haberla aquí con nosotros. Y quería empezar preguntándole algo. El 15 de septiembre, la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, hizo su discurso sobre el Estado de la Unión, poniendo énfasis en la necesidad de crear un sistema colectivo de defensa, es decir, un ejército europeo. Tomando en cuenta la reticencia de algunos Estados miembros y el hecho de que esta idea ha fracasado ya muchas veces, me gustaría saber de usted si es viable la creación de un ejército europeo. Bien, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Un placer, Simone, volver a encontrarte y responder a las preguntas que me planteas. Y gracias al encuentro sobre diplomacia que me permite expresarme. Hay que tener en cuenta, cuando se hacen preguntas de este estilo, yo creo que a veces conviene echar la vista atrás y ver un poco cuál es la historia. Cuando se crea la European Economic Community, la primera, la Comunidad Económica Europea, justo antes de crearse la Comunidad Económica Europea, se había aprobado la Comunidad Europea de la Defensa. No olvidemos que cuando se crea la Unión Europea obedece a tres razones. Hay una razón económica, hay una razón política y hay sobre todo una razón defensiva. Francia y Alemania habían estado en guerra cinco veces en los últimos 200 años y se llegó al convencimiento de que lo mejor era que fueran socios. Y, por lo tanto, se crea esa Comunidad Europea de la Defensa, que al estilo del Tratado Comunitario del Carbón y del Acero, creaba, configuraba una high authority, una alta autoridad, que iba a tener la capacidad de dirigir un gobierno, un ejército europeo. Aquello se aprobó, fue firmado por los seis países que luego fundan la Comunidad Económica Europea y lo que ocurre es que el Parlamento francés no lo ratificó. Si saco esto a colación es porque conviene tener claro que la Unión Europea ya ha pactado esto. El germen de lo que es la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, ya fue capaz de ponerse de acuerdo en la necesidad de un ejército europeo común. Lo que ocurre es que el Parlamento francés lo tiró para atrás. A partir de ahí, esto nos lleva al permanente enfrentamiento que hay dentro de la Unión Europea entre lo que sería la vocación comunitaria, la vocación integradora, que es un camino irreversible pero lentísimo, y lo que es el componente interestatal, que es la vía práctica, es la vía habitual, el trabajo del día a día, es enfrentamiento, conflictos de intereses entre Estados que intentan ponerse de acuerdo bajo parámetros de unanimidad o de mayorías muy reforzadas para ir pudiendo tomar decisiones. Cuando las temáticas son capaces de saltar de lo interestatal a lo comunitario, se avanza a toda velocidad. Pero los Estados no suelen ser muy favorables a sacar temas de lo que entienden su propia soberanía y pasarlos a ámbito comunitario. Con el tema de la defensa pasa esto clarísimamente. La defensa, desde el punto de vista operativo, ya podría ser europea. Es decir, las maniobras conjuntas, las operaciones y las participaciones interconectadas que realizan los diferentes ejércitos europeos y que están realizando en todas las misiones que hay por todo el mundo, son lo suficientemente intensas como para poder, en muy poco tiempo, articular sin ningún tipo de problema operativo un ejército europeo. Desde el punto de vista técnico es factible. Ahora bien, ¿están dispuestos los italianos a que haya un ejército que no lleve la bandera italiana? ¿Quieren los franceses que el ejército francés lleve la bandera de la Unión y no vaya con la bandera francesa? Estamos hablando de esa idea. Estamos hablando de la idea de la defensa. Estamos hablando de uno de los elementos conformadores de los Estados. Y es ahí donde nacen los problemas. Por lo tanto, si somos pragmáticos y si miramos la realidad operativa, indudablemente Ursula von der Leyen tiene toda la razón. Pero eso es parte de la dinámica europeísta. Si miramos la realidad de los Estados y nos centramos en la soberanía y en el peso de qué es lo que me define como Estado, pues bueno, el tema del ejército europeo es tan complejo como fue la moneda. Muy difícil, pero no improbable. Bueno, hemos mirado hacia el pasado y el presente, pero si intentamos mirar hacia el futuro, yo le pregunto, ¿qué rol podría jugar la Unión Europea a nivel geopolítico si hubiera un ejército europeo común? Vale. Aquí volvemos a tener que fragmentar la pregunta en varias cuestiones. Por un lado, no es qué rol político vaya a tener la Unión Europea, sino que a la Unión Europea le guste o no le guste, va a tener que empezar a tener un rol político geoestratégico. Por una razón muy sencilla, porque ya Barack Obama dijo, esta fiesta deja de pagarla a Estados Unidos. Donald Trump, pues para qué recordarlo, pero es que Joe Biden no ha cambiado el discurso. Estados Unidos le viene muchos años diciendo a Europa, Europa tienes que hacer tú frente a tus obligaciones de defensa y no va a ser la OTAN, no va a ser Estados Unidos quien pague todo esto. Por lo tanto, cuando la Unión Europea se plantea el libro blanco de la Unión Europea, el que se hace en 2017, y un documento posterior que sale, que es una reflexión sobre la defensa, la Unión Europea plantea los escenarios de futuro. Y plantea tres escenarios de futuro en el ámbito de la defensa. Es verdad que el libro blanco plantea cinco escenarios de futuro, pero en esos cinco escenarios de futuro solo hay tres opciones respecto de la defensa. Una primera opción es mantenernos como estamos. Es una cooperación ad hoc, en función de lo que vaya surgiendo, más o menos intensa, más o menos integrada. Pero cada Estado mantiene su ejército, mantiene su idiosincrasia, y esto simplemente cuando decíamos ponernos en común nos ponemos, pero si no, cada uno lo suyo. Un segundo estadio sería el de saltar de la cooperación y llegar a un estadio compartido, a un lugar en donde los vínculos financieros respecto de la defensa y los vínculos operativos respecto de la defensa sean mucho más intensos. Seguirá existiendo cada uno de los diferentes ejércitos, pero las obligaciones financieras y las obligaciones operativas no será cada Estado decide en cada momento, sino que habrá obligaciones, habrá vínculos. El tercer estadio, que sería el de la integración, que es el deseable, ya está escrito. Es el artículo 42 del Tratado de Lisboa. Ya se podría estar aplicando. Y es, sin duda, el futuro que los propios Estados miembros de la Unión marcaron cuando establecieron el tratado y que la Unión viene marcando como un futurible deseable. En ese futurible deseable se habla de los vínculos con la OTAN, que son imprescindibles, y se habla de los vínculos con Naciones Unidas. Es decir, se está pensando en la multilateralidad, sin duda. Lo que ocurre es, ¿puede ahora mismo la Unión Europea ser capaz de acometer determinadas misiones sin contar con el material OTAN? Es decir, sin contar con armamento y sin contar con instalaciones que tiene la OTAN? Lamentablemente creo que la respuesta sería no. Es decir, la capacidad de la Unión Europea, si descontamos todo lo que es material y perspectiva OTAN, baja muchísimo. Por lo tanto, si la Unión Europea quiere ser autónoma, quiere tener un peso geopolítico diferente al de los Estados Unidos y el de la OTAN, que realmente no sé si sería el camino a tomar, pero si eso se quiere hacer, eso supone un gasto en armamento y en instalaciones que debería ser de naturaleza conjunta. Cuando hablo de instalaciones, me refiero no solo a instalaciones terrestres, sino también a instalaciones navales o a instalaciones aéreas. Un gasto conjunto que sería muy relevante, que sería muy importante para tener ese peso, esa fuerza y colocarse en parangón a Estados Unidos, a China y estar en esa posición geoestratégica. Otra opción sería la integración, buscar la manera de integrar, de llegar a un ejército europeo, incluso con una formulación mixta. Es decir, se puede tener un ejército europeo que ya existe, la fuerza de acción rápida conjunta, y al mismo tiempo mantener unidades políticas propias. Porque, por la razón tan sencilla como que hay países que tenemos zonas de nuestro territorio que no son cubiertas por la Unión Europea. Es decir, si España tiene un conflicto en Ceuta y Melilla o tiene un conflicto en Canarias, no va a haber un ejército europeo que venga a defender, tal cual hoy está redactado el tratado. Incluso tal cual está redactada la alianza de la OTAN. Por lo tanto, seguramente necesita un cuerpo de defensa para ese tipo de territorios. Pero se podría tener junto con un cuerpo de defensa común que tuviese la posibilidad de una actuación rápida. Hoy, ese contingente común lo podemos generar en muy poco tiempo y puede ser operativo, pero hay que generarlo. Hay que decidirlo, hay que acordarlo y se genera. La idea sería, bueno, tengámoslo. Tengamos esos 50 o 60 mil hombres que en un momento determinado se puedan movilizar rápidamente y que dependan de la comisión y que sea la comisión quien pueda determinar. Ese, sin duda, será el futuro. Pero para mí ese futuro debería seguir vinculado a la OTAN. Teniendo potencia como Europa, es decir, no hacer lo que muchas veces hace Europa, ¿verdad? Que somos muchísimos países y que cuando nos ponemos a votar votamos de maneras diferentes y nos anulamos entre nosotros. ¿De acuerdo? Pues 13 votan una cosa, 13 votan otra, uno se abstiene y al final Europa cero. Es como si no hubiera votado nada. Bueno, pues tener una única voz y tener una cierta potencia. Yo, sinceramente, como teórico, lo veo como el futuro. Ahora bien, sospecho que muchos dirigentes de muchos países europeos eso lo ven como una película de Pixar o de Walt Disney, lo ven como dibujos animados, como una irrealidad. Es el sospecho que tenemos, bueno, unas cuantas personas. Gracias, profesor Rafa Martínez, por venir, por aceptar nuestra invitación y le mando saludos y hasta pronto. Muchas gracias. Un placer haber estado con vosotros y un placer inmenso volverte a ver, Simone. Gracias, profesor Rafa Martínez.